El Colegio Médico, parlamentarios y expertos anunciaron esta semana la creación de una agencia nacional de trasplante motivados principalmente por la muerte de un joven en la Araucanía que no pudo donar sus órganos como era su deseo. Estamos con Ana María Arriagada, presidenta de la Comisión de Trasplante del Colegio Médico, para conversar de esta iniciativa en la que estás también muy involucrada. ¿Cómo estás Ana María? Buenas noches, muy bien y muy contenta de estar acá, Chantal, gracias. Lo primero que quisiera preguntarte, ¿por qué necesitamos crear esta institucionalidad de alguna manera? Para que funcione el tema de los trasplantes de órganos. Bueno, la verdad es que las personas que trabajamos en esto, el procuramiento y el trasplante, hace ya mucho tiempo venimos pidiendo un fortalecimiento de la institucionalidad que está hoy día en el Ministerio. Esto se creó en el año 2010 y se creó copiando modelos exitosos, principalmente el modelo español, que como hablábamos antes tiene una tasa de donación de las más altas y la más alta, hasta de 45 donantes por millón. Y en ese modelo, y también en el modelo argentino y en el modelo uruguayo, hay una institucionalidad muy fuerte que está a cargo de organizar el procuramiento y el trasplante. Es casi una unidad así como el ISP, con un gran poder de fiscalización, con un poder de ser bastante independiente en su gestión, con un presupuesto asignado. Entonces, ¿qué pasó en Chile cuando se instaló la Coordinadora Nacional de Trasplantes? Se instaló en un año muy difícil, el año 2010, en que fue el terremoto, se perdieron camas críticas, se cayeron hospitales. Entonces, obviamente, la Coordinadora quedó como a medio de instalar. Y con el tiempo pasó que, en el fondo, más que fortalecerse, ha tendido a ir disminuyendo su capacidad de gestión, a ir disminuyendo su recurso humano. Y por eso, nosotros creemos y hemos dicho hace mucho tiempo, que aquí hay que fortalecer la institucionalidad. Y hacerla realmente una unidad que sea capaz de establecer lo que por ley estamos obligados a hacer, y que es establecer una estrategia nacional de salud que involucre y que resuelva el tema de la donación y los trasplantes en Chile. Otra de las metas que tiene la agencia es fortalecer y favorecer la donación, que todavía es muy baja en nuestro país, lo conversábamos. Por cada millón de habitantes en Chile hay ocho donantes, mientras que en los otros países es el doble y hasta tres veces más. ¿Cómo podemos fortalecer e incentivar la donación en Chile cuando hay tanto mito, cuando pasan estas cosas que se pierden los órganos de Joaquín Busto, y eso hace también que la gente siga teniendo desconfianza en el sistema de donación? En el fondo cambiando la cultura. Y para cambiar la cultura tenemos que cambiar los valores. ¿Faltan campañas tal vez? Faltan campañas, falta trabajar con el Ministerio de Educación y falta trabajar con el Ministerio de Cultura. Aquí, tanto los periodistas como los doctores, pero también los antropólogos, los sociólogos, los comunicadores, debieran tener en sus cursos de la universidad este tema. Y los niños debieran verlo. Porque tal como los niños han cambiado un poco los hábitos de los padres, en el sentido de cómo ellos reaccionan cuando uno fuma, o cómo ellos se plantan frente al reciclaje, o la cantidad de jóvenes que hay después que abrazan causas que tienen que ver con el medio ambiente, bueno, si el tema de donación no lo ponemos en la infancia, entonces va a ser difícil que logremos realmente contrarrestar toda esa cultura de desconfianza. Hay más de 1.800 personas en la lista de espera por un trasplante y lo conversábamos, con cada donación o con cada donante se pueden realizar entre 7 u 8 trasplantes en muchas ocasiones. Dijo el Ministro Mañalich cuando ocurrió, lo dejo aquí en Bustos, que en todos los países del mundo se pierden órganos por logística. ¿Puede Chile permitirse perder el cuerpo de un donante, la donación de un donante de todos estos trasplantes? Yo pienso que eso es algo que no debiera pasar. Que se pierda en órganos, como lo que pasó en este caso, es un evento adverso grave, no debiera repetirse, pero para que eso suceda tiene que ser enfrentado como un proceso, tiene que haber muchísima claridad a través de una auditoría, una revisión extremadamente acuciosa de los pasos que se siguieron, de los tiempos en que esos pasos se dieron, de exactamente cuáles fueron las fallas, y luego una comunicación de esas fallas a las personas o a las entidades que están involucradas para evitar que esto se repita. Si hoy son 8 los donantes por cada millón de habitantes, ¿a cuánto aspira la agencia poder llegar en el futuro? Nosotros creemos que en Chile están las condiciones para que pudiéramos mejorar nuestra tasa de donación y de aquí a 2 años aumentarla, ojalá a 12, y probablemente a 5 años tener una cifra cercana a 15 o a 18 donantes por millón. Creemos que Chile tiene las condiciones para hacerlo. Pensamos que nuestras culturas son parecidas a las culturas de nuestros países vecinos, y por lo tanto lo que nosotros queremos hacer hoy día es, con esta agencia, poner el foco primero en lo sanitario, para fiscalizar, para dar los requerimientos que los hospitales y las clínicas y también los hospitales de fuerzas más tengan que tener. Queremos exigirles el número de donantes que cada hospital y centro debiera tener, porque ese número está y es fácil de tener ese estándar. Y queremos ir de a poco ganando de nuevo la confianza en la población, porque la verdad, nuestro sistema de salud tiene todavía mucha inequidad, sin embargo, en cuanto a donación y trasplante, podemos estar bien orgullosos de que los niveles de justicia dentro del sistema de donación y trasplante han ido mejorando. Hoy día una persona que es FONASA y está suficientemente enferma para estar en una lista de espera, si su hospital no puede trasplantarlo, FONASA paga ese trasplante en una institución privada, por supuesto que podemos mejorar. Hay pacientes trasplantados que en regiones, sobre todo, no tienen de repente los especialistas que los manejen y eso también hay que mejorarlo, pero es un sistema que ha ido creciendo en sus niveles de justicia y con sus logros es un sistema que debiéramos mirar con orgullo, pero debiéramos también mejorarlo notablemente. Perfecto. Muchas gracias, Ana María, por esta conversación y por ayudarnos también a entender y a enseñar que la donación de órganos es vida y que nos falta mucho todavía por hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, Chancel. Con esta conversación hacemos una pausa, pero ya volvemos con más noticias a Tele 13 Noche.